Hola, soy María Sánchez. Trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro además en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. En mi blog personal cibermariquilla.com encontrarás más sobre mí. En este vídeo vamos a repasar las claves y pasos necesarios para la producción de visualizaciones de datos online, independientemente del tipo de forma que escojamos y la herramienta que empleemos. Y es que una infografía, según apuntan los propios profesionales, es un 20% de guión y documentación. Así que antes de iniciar la producción en sí misma es imprescindible planificar considerando una serie de principios y poniéndonos siempre en lugar del usuario. Como dice Alberto Cairo, profesional de la infografía periodística y quien ha escrito varios libros sobre ello, es difícil tener éxito si el propio autor del gráfico no entiende lo que va a presentar a sus lectores. Estas son por tanto las fases a la hora de diseñar y crear una visualización de datos. Veremos consejos y recursos útiles para cada uno. En cuanto a la primera fase, documentarse implica buscar una buena información base, es decir, datos relevantes y contrastados para nuestras gráficas. Ante la entrada en vigor de la ley de transparencia, en el caso de España, los sitios online públicos incorporan datos en abierto que pueden servirnos. Este que aparece en el ejemplo reúne los de varias bases de datos públicas e incluye algunos en formato reutilizable y abierto, Excel o similar. Si no, siempre se pueden usar programas conversores o extractores de datos en lo que se llama scrapping para poder usar datos que estén, por ejemplo, en un PDF. También hay bitácoras, como la que aparece en el ejemplo, dedicadas a recopilar datos de múltiples informes. Y otra idea es consultar los sistemas de visualización de datos creados por Google, que no solo permiten hacer consulta online, sino reutilizar las visualizaciones e incluso descargar los datos en bruto en Excel o similar para hacerlas nuestras propias. Comparto un enlace con más información sobre ello. Al diseñar una infografía o visualización, no siempre hay que partir de cero en lo que se refiere elementos gráficos. Hay también fuentes online, como Freepeak, con multitud de archivos vectoriales que podemos descargar e incorporar a nuestro diseño, por ejemplo, iconos de redes sociales, mascotas, etcétera, puesto que se comparten con licencia del tipo Creative Commons. Con la información y recursos base localizados y seleccionados, llegamos a la segunda fase. Esto es, la planificación. Aquí van algunas pautas y consejos. Lo más importante y la primera decisión a tomar será escoger el tipo de representación visual más acorde a la naturaleza de la historia o a la cantidad de datos. Este esquema, tomado de Alberto Cairo, muestra algunos consejos. Si, por ejemplo, tenemos datos del número de usuarios de nuestro sitio web por países, lo lógico es crear un mapa. Si lo que tenemos son datos de una evolución mensual o anual de visitantes, lo suyo será optar por una gráfica de fiebre o, en su caso, por una gráfica de barras. Y si queremos diferenciar cuántos son hombres y cuántas mujeres, podemos usar una gráfica de tarta, de torta. En todo caso, nuestros diseños deben considerar determinados aspectos. En esta pantalla tienes algunos, adaptados precisamente de una rúbrica de autoevaluación que proporciono a mis alumnos de una asignatura sobre infografía que imparto en periodismo en la Universidad de Málaga. En cuanto primero a cuestiones técnicas, se deben aplicar principios básicos del diseño y vigilar, además, que la información sea completa. Es muy habitual olvidar poner título leyenda o usar demasiados colores cuando estos no aportan nada y el gráfico. A un solo color se entendería a la perfección. Si además usas un color en una parte para representar determinado aspecto variable, procura, si repitas el color, que sea para representar lo mismo. Si no, puedes confundir al lector. También son importantes las cuestiones legales. No incluyas recursos gráficos cuya licencia no lo permita. O olvides citar la fuente. Y lo mismo con los datos. Cuidado. Y cuidado también, por último, con cuestiones éticas. Sé profesional. No publiques un gráfico con datos no verificados o contrastados. Y procura que la forma de representar los datos no sesgue o dé lugar a interpretaciones erróneas. Cuida la proporcionalidad en las gráficas. Planificar implica también bocetar. Es una forma muy, muy eficaz de asegurarte que tu idea funciona y de visualizar qué recursos necesitas antes de ponerte a producir. Así que si me permites un consejo, no te sientes delante del ordenador sin un boceto previo. Llegamos, ahora sí, a la producción en sí misma. Antes este proceso era más complejo y requería el manejo de programas profesionales, como Adobe Illustrator para infografías estáticas o Adobe Flash, ahora Adobe Edge, para infografías interactivas. Estos programas siguen utilizándose por los profesionales, pero con la web social hay muchas herramientas que te permitirán, aunque no sepas usarlos, diseñar tus propias visualizaciones de datos online y llevarte los resultados a tus propios sitios en red, partiendo de cero o reutilizando los trabajos de otro usuario, puesto que muchas de estas aplicaciones incorporan galerías de diseño y dataset, esto es, base de datos online reutilizables. Hay muchas, muchas herramientas. Aquí tienes tan solo una muestra de algunas. Todas son gratuitas. Como siempre en la web, las herramientas están en continua evolución y seguramente en breve aparezcan muchas otras, ya que la información visual está en auge. Pero el funcionamiento de todas ellas es similar y es sencillo. Así que anímate, explóralas y prueba alguno.